Un saludito a estas personitas que están apareciendo aquí en la pantalla Sí, porque, bueno, me dijeron algo que no sabía Y la verdad, sí está bien interesante Y hasta un chiste Si quieres salir en los videos, dime algo interesante que sepas Así, no sé, algo raro o algún chiste, ¿ok? Vas a salir en los siguientes videos Vean mi nave de Leonardo da Vinci Vean mi navecita de Leonardo da Vinci Y esa es una vaca, ¿eh? La que están viendo ahí es una vaca Van a ver algo porque encontré, chicos Encontré tres retretes gigantes más del que estaba allá Vean, no me había venido por aquí Y aquí están Está uno azul Vean, uno azul Es uno de color amarillo Y otro es de color rojo Es de color rojito Vale, vean Estos chicos de aquí abajo También les quiero mostrar algo Pero vamos a irnos primero al azul Para no perder tiempo Vamos a ir al azulito A ver, a ver, a ver, a ver Vamos por aquí ¿Dónde están, amigos? Que los quiero presentar Por favor, salgan Por favor, salgan Ay, se me fueron estos ¿Cómo que se fueron? Ah, miren, ahí están Ahí están los chicos Bueno Vamos a dejar nuestra aeronave por aquí ¿Ok? Aquí, Merito Nos salimos Y van a ver Este es un aldeano Ok Yo le puedo dar aquí Bueno, no tiene comercio No, no tiene Está enojado Está enojado No te enojes, amigo Barbón Vale Y vean esto Esto sí está bien loco Amigos Esto sí está bien loco Nada más Podrían quitarle la voz Eh, rara Y listo Esto es una aldeana, chicos Una aldeana mujer Mía Miren What Nunca he visto en Minecraft No sé Eh, quizás En otros mods sí Pero es la primera vez Que yo lo veo Vamos a entrar a este retrete Aquí creo que tiene la entrada Vean Ah, ahí me pego Qué bien Vamos a, mejor A movernos con esto, chicos Con esto Con mi aeronave Aeronave Vamos a movernos con mi aeronave Y vamos a meternos ahí Ok A ver, déjenme Ahí Eh, que soy malo Sprintando Soy malo volando No me contraten para volar aviones Hechos de madera, eh Porque los estrelló ¿Ya vieron ahorita? En sus vacaciones Se van a ir en un avión De madera Creo que sí hay No me contraten, chicos No me contraten A ver Qué dice aquí Qué dice aquí Dice Eh Eh Que estaba viviendo Abajo de las De qué De las cañerías Que estaba viviendo Abajo de las cañerías No sé, amigo Vamos a tirarnos Al retrete Sí Vamos a tirarnos Al retrete Literal Vámonos Tengo cinco flechas Nada más Voy a ir Y la arma Y la armita Que tenía Bueno, vamos a ver Qué rollo Vamos a ver Uy, la vencia Uy, la miércoles Uy, la miércoles Uy, la miércoles Uf Uy, la miércoles No, hombre Hay demasiados de estos Qué rollo Es este lugar Hay televisiones Perro, perro, perro Ya me mataron Regénérate Regénérate A ver Si me pongo A ver Déjenme A ver Aguanta Aguanta, aguanta Qué rollo Hay un cofre aquí Hay un cofre Córrele, córrele, córrele Córrele Uf Uy, uy, uy Soy inteligente, amigos Y así se burlan A los Skibidi Ah, bueno, bueno, bueno Bueno, amigos Los voy a eliminar a todos Porque necesito ver Qué tesoros guardan Abajo las cañerías Estamos adentro Del retrete azul, eh Del baño ¿Cómo le dicen en su país Al retrete? A ver, cuéntenme Yo le digo Bueno En Centroamérica Creo que se le dice Taza Y en otros lados ¿Qué es eso? En otros lados No sé ¿Qué es eso? ¿Eso? Oh, what? What the ¿Qué es eso? What? ¿Qué es eso? Soltaron eso Los Skibidi Bueno, a ver Vale, aquí Y ahora hay que Eliminar a este ratón Que está aquí Ocupando mi espacio Quítese, señor Bueno Te perdono la vida No, no tiene nada No tiene nada Ay, el secreto Bueno Como les comentaba En Centroamérica Se le dice Taza Aquí se le dice Baño Se dice baño Taza No sé Bueno, las preguntas Extrañas que les hago yo ¿No? Las preguntas Súper extrañas Vamos a ir a traer Mi aeronave Uh Perro ¿Qué rollo? Ey ¿Me quieren ver la cara O qué? Uff No, no se pasen Bueno, vamos a traer Mi helipuerto Helicóptero De Da Vinci Vale, vamos a ir Al amarillo ¿Qué, qué, 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 qué? Ahí está Listo A ver Y ahora Nos metemos Al amarillo Y lo vamos a dejar Aquí afuerita Donde uno pone Las nachas Miren, aquí pone uno Las nachas ¿No? Yo y mis conversaciones Bien extrañas Pero bueno Dice ¿Escuchaste espinas De pescado Al retrete? Dice No, echaste espinas De pescado al retrete Y ahora Cobraron vida Ok Entonces Nos vamos Nos metemos ¿Qué es? ¿Es un gato? ¿Por qué hay un gato? ¿Me voy a enfrentar a los gatos? Bueno No pasan ¡Ay, la bestia! ¡Oh! ¡Uy, perro! ¡No! ¡Uy! 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 Que me cargue un poquito La comida Y le disparamos Ya no tengo flechas Voy a tener que darle así ¡Uy! 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 ¡Perro! 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 ¡Perro cabezón! ¡Perro cabezón! ¡Uy! Aquí no me alcanzan Aquí no me alcanzan ¡Qué rollo! ¿Qué es esto? ¿Qué son esas cosas? ¿Qué rollo? A ver ¿Qué dice ahí? No tengo un catalejo Para ver Pero tengo esto Vean A la vieja Escuela Dice Busca En los andamios Seguro hay algo bueno ¿En serio? ¿En serio? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ropa vieja! Ropa de paca Amigos Ropa de paca A la máquina ¡Uy! Amigos Tengo una idea Muy rara Sí Tengo una idea Muy rara Vamos a seguir viendo Aquí Tengo una cosa Estas Estas Parece una bomba Ah mira Esta cosa Vamos a ver Sí Ahí no les hace nada Ah Sí son esqueletos Obviamente Son esqueletos Sí Y aquí ¡Uy! ¡Perro! ¿Qué rollo? ¡Vamoso! ¿Qué es esto? No me ha... ¡Uf! ¿Qué rollo? Me jalaron ¿Vieron ustedes? Me jalaron ¿Qué rollo? ¿Puercos? Ni metes Me jalaron Ah Sí güey Ya me mataron No Oh ¿Qué rollo? Miren mi cuerpo Quedó muy alto ¿Qué? 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 ¿Qué amigo? ¿Qué rollo? Esperen 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 Lo voy a meter Dale Dale No No hombre ¿Qué rollo? A ver Necesitamos meternos No Ah Papá Quería ver ¿Qué había más ahí? ¿Qué otras cosas? Tenemos un problema Ya Ya se fue Esa cosa extraña ¡No! ¿Qué rollo? ¡Ey! Hijos de su madre ¿Qué pedo? ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¿Qué hace? ¿Qué rollo? No entiendo ¿Qué rollo? ¿Qué onda con eso? De la nada ¿Me empuja algo? ¡Ey! ¡Ey! ¡Pu de suma! ¡Ahí está! ¡Lo matamos! ¡Lo matamos también! ¡Este también! ¡Se va! ¡Ay! La bestia es muy resistente Y no veo nada No veo nadita Vamos a ponernos No, si tiene Y supuestamente Si estoy vivo ¿No? Perfecto A ver Me voy a poner algo Listo Es que No inventes Se pasa de lanza A ver Quiero revisar aquí ¿Qué onda? ¿Qué hay más? Porque me mataron De la nada Yo me maté Ah, una ley Una ley Mira Una ley Una ley Bonito Aquí no hay nada ¡Ay! Esto quería Va Para allá No hay nada O sea No hay nada A ver Déjenme Ahí está Listo Y me caigo Qué bien Vamos a ver Esperen Nada más A ver Aguantenme Ahorita nos vamos Ahorita nos vamos Nada más Déjenme ver Qué hay aquí Ah, es que no puedo Ay, qué es eso Ah, no puedo agarrarlo ¿Por qué? A ver Vamos a Vamos a hacer algo Ajá Ahí A ver Qué hay Nada Nada Pollitos ¿Qué son estos? Eh, conejos Ah, nos agarramos Un casco Vamos bien vestidos Para Halloween Parezco un minero muerto ¿No? Me dieron una Ropa embrujada Y lo demás Ni que se diga Bueno Vamos a Tomar otra vez El helicóptero Helicóptero Hermoso Helicóptero Hermoso ¡Ay, no! ¿Qué rollo? ¿Amigos? Ey, amigo ¿Por qué? No entiendo ¿Por qué el juego A veces me avienta Será alguna cosa No sé Ay, no Papá Si nos vamos así Es que queda muy lejos ¿Eh? Es que queda muy lejos Déjenme, me siento bien Ahí está Listo Disculpen A ver A ver, amigo Echale Y listo Agarramos esto Ponemos aquí Arriba Y luego Ya nos vamos A ver Ahora sí Comienza a despegar Esto Comienza a despegar Nos vamos Creo que eso también tiene inventario Ah, sí Eso se llama Groidoine No sé cómo se dice esto Bueno, vamos a bajar aquí Al retrete Rojo Y el último Que queda No sé por qué aparecieron estos Son generaciones Estos que aparecen ¿Eh? Bueno, a ver ¿Qué dice aquí? Dice A tu prima se le ocurrió tirar una casa de muñecas Por el retrete ¿Qué tan grande puede ser el retrete para tirar eso? Pues como ven Es bastante grande Demasiado Vamos a bajar Eh, aquí Le damos Ay, la miércoles ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay ¿Qué es eso, tíos? ¿Qué es eso? Escucha Se escucha horrible ¿Qué es? ¿Qué ruido? A ver Dice Soy Feire Y tu guía Trata de salir de esta versión ¿La vamos a poner? Sí Ve arriba Y va a haber un globo para escapar Ten cuidado Ah, ok Entonces Eh, ¿qué hacemos? Hay un esqueleto Ok A ver Listo Ay, no Ay, no, no, no Ay, perro Perrito Perrito Corre Correle, correle Correle Hay muchos, hay muchos Perrito Me está ayudando el parkour Me está ayudando el parkour Pero no pasa nada Comemos esto Comemos esto Vamos a dejarles una bomba aquí No, no se puede Espera Es que hay que ponerlo en ¿Cómo se llama? Ah, es la bestia Hay muchos Hay muchos Correle, correle, correle No me está cambiada No me está cambiada Ay, no No, no, no ¿Dónde? Baila, perro Bailale Bailale Baila Baila Con la más sucia Tama A ver Me entra la A ver ¿Listo? Vamos aquí Vamos aquí Vamos aquí Vamos A ver No, quedamos Ahí está ¿Qué rollo con tu vida? Qué Rápido Amigo A la bestia Me cayó otra encima Ay, qué rollo ¿Qué son esas cosas? Vamos El parkour me está ayudando A ver ¿Ahora dónde? ¿Por aquí? A ver No, no, no A ver F Vamos a hacer un crawling Híjole 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 Un perro No No inventes Qué rollo Qué rollo Esas cosas Me hubiera quedado ¿Saben qué? Me hubiera quedado Mejor a pelear La verdad Es que todavía No controlo esto Vean Aquí puedo saltar Puedo hacer un backflick Miren Ahí Puedo hacer parkour Pero el problema Es que se me va la onda Que tengo que estar presionado Esta cosa A ver Vamos a agarrarnos Aquí Porque estaba como bugeado Listo Ahora sí A ver Tenemos que pasar otra vez Toda la ruta Ah No seas payaso Pero ya sabemos Ya sabemos Vamos Perro Perro Vamos No inventes Voy a comer Voy a comer Esperen 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 Voy a comer Voy a comer Que no se me junte Y vamos a matar al último Estaba aquí Estaba aquí Aquí estaba el rata Ven hijo de tu madre Me mataste tú Ah Échale Infeliz Mira Aquí estoy yo Tomando la siesta Tomando la siesta Infeliz ese nombre No, no, no A ver Ahora aquí De este lado Hay una cosa Para que Yo pueda A ver Salir de aquí ¿Qué es eso? Ah vale Es el globo Pero trae un pajarillo Trae un acompañante Dice No tiene Fuel Tienes que conseguirlo Y aquí hay una foto De Pues Madera Ocupará madera Para Para funcionar Esta cosa A ver Déjenme Me subo Y le ponemos estos No, no, no No da No da ¿Saben qué? A lo mejor Si es madera ¿Quién sabe? Vamos a agarrar aquí Esto Para abajo Para abajo Amigo Para abajo Yo creo que No les va A ver No creo que les vaya a importar Que les agarre un poquito De madera aquí A ver Agarro esto Agarro esto De por aquí A ver Ahí está Lo agarré ¡Ay! ¡Ay! El mareo El mareo Cuidado 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 Estoy bien Bien sano A ver Vamos a hacer más Aguantenme Vamos a hacer más ¿Tiene algo adentro esto? Ah, tiene un paracaídas Vale A ver Le vamos a meter la madera No No le podemos meter la madera ¿Y entonces qué hacemos? ¿Y entonces qué hacemos? A ver Vamos a ver Con R Si yo Ay, qué rollo Ay, vamos Vamos Escapamos Escapamos de Latinoamérica Ni metes Escapamos Bueno, lo que cuenta es escapar ¿No chicos? Eh, no funcionó la vaina Porque le estaba queriendo meter eso Pero no funcionaba Pero sí nos funcionó esto Miren ¡Uh! ¡Uh! Está bueno, eh Está bueno Me gusta, me gusta Bueno, aquí lo vamos a dejar chicos Ya logramos escapar Ahora tenemos que ir a ver Donde están esas cruces Donde morimos, eh Adiós Adiosito Me comentan Si quieren que haga una serie O algo así O no sé Es que se me apetece una serie La verdad, el directo ¡Uh! Listo ¡Uh! 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 Gracias.